A ver las palmas para ver si se vinieron La canción me gusta Shagira Gracias a vos no te hace nada Decime la verdad no se lucieron hoy No hoy se lucieron Bueno la verdad que Gaby y vos Todos los muchachos tienen una energía increíble Pues vamos a ver y que me contás y como vas Entonces como va tu carrera y todo eso Pues nada con Mili ahorita estamos terminando de hacer el disco Y con expectativa pues de que va a ser una producción de calidad Y con Gabriela super contentos Porque además de más conciertos Y demás conciertos siempre estamos haciendo canciones Y también próximamente vamos a estar grabando una canción A ver si sale para el próximo mes Y esa te presento soy Oscar Ariel Y Zeneida nuestra nueva paparazzi Damele por favor quiero que nos haga un favor Ella está estrenándose hoy en la noche con nosotros Y necesitamos que la bautices Que seas la comadrina de bautizos con Gaby No no pobrecita No una patadita de la buena suerte ¿Y dónde sacaron eso de la patadita? Ah pues es tradicional Exactamente Eso es muy especial de los necapaparazzi Pateo duro No importa No importa A ver vamos con la patadita ¿Dónde es la patadita? Ya te pusiste Ya te pusiste Ah mentira Bueno Gracias Elsa ¿Qué nos contaste? Decime que Me decías ¿Cuándo viene el nuevo disco? Ya lo estoy esperando Me encanta ¿Cómo bailas? Todas las personas me han preguntado Están desesperadas por el disco Yo pienso que hay un poquito de calma Porque las cosas suceden Cuando tienen que suceder Va a salir Va a salir Estamos con proyectos de muchos conciertos Tengo muchos conciertos en este mes De marzo Vamos a estar presentándonos El 19 en el Teletón Voy a estar el 25 en Tegucidad Para la caramba Visiten mi página de Facebook O mi MySpace Que es www.myspace.com PlecaEvasil O mi página web www.elsabasil.com Para ver la agenda Otro Porque todos esos que acabas de decir Nosotros vamos a correr a postear En nuestro calendario de eventos Para que sepan dónde encontrarte Y qué le pareció esta noche Haber compartido el escenario Con la exitosa Gaby Bach Mira Gaby para mí Es una increíble cantautora nicaragüense Somos muy contemporáneas Nos conocemos desde hace muchos años Pero ahora coincide Porque se dedicó Y se metió lleno a la música Una propuesta fresca Joven Aunque nosotros no seamos tan tan jóvenes Son de corazón Que es lo más importante Yo tengo el corazón joven Joven Entonces siento que es una propuesta Super interesante Y además de recorrer la música En sus diferentes sentidos En el día funciona mucho Y sé que su equipo de Tapayasme Apoya mucho todo lo que ella hace También nos quiero felicitar a ella Y un saludo muy especial Que nos puede mandar Por ser el Día de la Mujer Bueno, quiero mandar un saludo Muy especial Al link a paparazzi Un beso muy grande Gracias Gracias